El submarinista Marcelo Almaraz, que conversó con nosotros, hace un análisis de lo que puede haber sucedido en el Ara San Juan y de lo que puede suceder. He estado en la Fuerza de Submarino durante casi 10 años, he estado un poco tiempo en el San Juan, he estado en el Salta, primero he estado en el Salta, después en el Santa Cruz, y bueno, conozco de los tres bastante, y conozco a la gente, casi el 90% de los que están en el San Juan los conozco a todos, son grandes personas, grandes amigos, compañeros, y bueno, y es lamentable lo que está pasando ahora, es algo que no ha pasado nunca. A uno cuando hace el adiestramiento en submarino, el adiestramiento es total, desde lo físico hasta lo psicológico. Uno hace, uno practica los escapes de submarinos que ellos los podrían haber hecho en un caso que en un primer momento cuando decían que el avión había detectado a 70 metros, entonces yo me pensaba, yo me preguntaba, ¿por qué no hacen el escape controlado que se llama? Del escape del submarino, podés escapar a 70 metros, que tiene una cámara, el submarino en donde entran 6 o 7 personas, se lo presuriza, se lo inunda y se equilibran presiones, entonces vos podés abrir la escotilla que da hacia el mar, porque imagínate, en 70 metros tenés 8 bares de presión sobre esa escotilla. Vos te pones un traje, un traje que es extranjero, que es como un overall, te lo colocas, te cerrás con una capucha y se hace un colchón de aire ahí. Entonces, si estás a 70 metros, a la superficie salís en menos de 5 segundos. Entonces, después de que sale esa gente, vuelven a entrar otros 6, se vuelve a hacer el mismo mecanismo y van saliendo así hasta que sale el último, que sería el comandante. ¿Qué hay que hacer? Lo único que hay que hacer es esperar, ya han pasado 9 días, el mar está ahora, está en unas condiciones buenas y lo único que hay que hacer es rogar a Dios y que se produzca un milagro, que esté el submarino dentro de la plataforma submarina y que se lo pueda rescatar. Es lo único que hay que hacer, ya hay que resignarse a medida que lo pasan los días, uno se va resignando más.